Música Mi nombre es Carlos Carvajal, en la actualidad soy director del colectivo VDA, un colectivo de dibujantes que se reúne hace aproximadamente 3 años, reuniendo a todos los dibujantes que quieran venir de forma voluntaria para ayudarlos a progresar en sus trabajos personales, tanto como también crear una nueva comunidad de dibujantes a nivel local dentro de la región. Es un colectivo que hace talleres gratuitos y exposiciones de arte también gratuitas. Somos alrededor de 50 miembros dentro del colectivo VDA, pero por cosas de trabajo, por cosas de estudio generalmente, nos reunimos cerca de 20, 25 personas todos los miércoles, de 5 a 8 de la noche, en el segundo o tercer piso de la biblioteca, que es una institución que nos ayuda un montón también. Y nuestra proyección como dibujantes locales dentro del colectivo VDA es seguir realizando exposiciones, seguir manteniéndonos gratuitos, inclusivos para todas las personas de toda la edad, de todos los géneros, de todos los planetas, y crear una comunidad ariqueña relacionada al dibujo que sea más potente que nunca, porque el talento es el talento más grande que hemos tenido en toda la historia de Arica. Pero no estamos en los mejores momentos para el arte ariqueño, así que aquí estamos generando la revolución de los artistas. El 20% es VDA, es dibujo, y el otro 80% es liderazgo, fraternidad, y otro montón de cosas que son necesarias para generar comunidad artística y cultural a Canarita. Para contactar al colectivo VDA pueden meterse a Facebook, a través de nuestra fanpage colectivo VDA, que significa Viñeta Digital Ari, ahí respondemos los mensajes y publicamos todo lo que estamos haciendo en esta ciudad. ¡Gracias!